Toda la magia de la tarde que nos vimos Y esa boca que no paraba de hablar Todo el encanto de ese abrazo que nos vimos De dos almas que se vuelven a encontrar Y en un momento de felicidad El beso que nos vuelve a ilusionar Soles y sueños de noviembre de testigo Mares y vientos de tranquilidad Luces y fuego que iluminan el destino Gracias que hicieron nuestra eternidad El tiempo pasa y nosotros como niños Con esa mirada de complicidad Quedó en la rambla la vez que nos conocimos El perfume que me vuelve a enamorar Y en un momento de felicidad El beso que nos vuelve a ilusionar Soles y sueños de noviembre de testigo Mares y vientos de tranquilidad Luces y vientos de tranquilidad Luces y fuego que iluminan el destino Frases y vientos de tranquilidad Frases que hicieron nuestra eternidad ¡Vamos! ¡Qué linda manera de comenzar la semana junto a Rojo 3! Que nos va a estar acompañando durante todo el programa Que el próximo sábado 14 se estarán presentando en la Sala Camacuá Que vamos a estar hablando con ellos Pero muy buen lunes, Mari! Muy buen lunes, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien Comenzando con música que me encanta los lunes Los lunes, viste que la necesitas un poco Como una energía plus, ¿no? Una canción muy linda Y es por eso que empezamos con todo con Rojo 3 No la busques más No la vas a convencer Otro día más Ojos del atardecer Almas que siempre irán Iluminándote Iluminándote Luces de carnaval Yo sigo esperándote Calles perdidas por la ciudad Sueños perdidas Sueños perdidas Volverte a encontrar Olas vacías que pasarán Sueños de un día Volverte a encontrar Tiempos para sanar Tiempos para sanar Gritos del corazón Son un cielo Un cielo que brillará Un cielo que brillará Al precio de una razón Un cielo que brillará Al precio de una razón Horas vacías que pasarán Horas vacías que pasarán No la vas a convencer No la vas a convencer Somos el tiempo Promesas de ayer Futuros sueños del pasado Vamos cerrando cosas sin querer Y cosechando lo logrado Y cosechando lo logrado Bailamos loca hasta el amanecer Sin agarrarnos de las manos Llegan historias que volverán a suceder Suenan canciones Continuamos con Basta de Chachara Estamos viendo este video De los chicos de Rojo 3 Que como estamos acompañándonos Durante todo el programa Ahora es momento de que nos cuenten Qué es lo que se viene el próximo sábado Y es por eso que recibimos A Marcelo Lazo Marcelo, bienvenido Un gusto, muchas gracias Un placer que nos acompañen Muy agradecido a nosotros Por favor, por favor Empezar la semana así con ustedes Es una maravilla Pero Marcelo, estábamos hablando De esta presentación Que se va a estar realizando El próximo sábado Exacto 14, ahí en Sala Camacuá Que es una sala Divina Maravillosa Para poder apreciar El espectáculo que haya De la mejor manera Vamos a estar Bueno, nosotros presentando Nuestro Los temas Nuestro disco Tiempos Vamos a estar haciendo Caciones nuevas Nos atrevimos a hacer una versión A nuestro estilo Del Puma Que la vamos a estar presentando Qué lindo Sí, nos hacemos Cosas Está bueno Pero está bueno Incursionar en otras cosas Con otro estilo Exactamente Y ayornarlo a lo que es Por supuesto El estilo de la banda Exactamente Bueno, vamos a estar tocando Canciones de estombo Que hacemos siempre Van unas cuantas Vamos a tener invitados Esteban Estopelli Que es un tremendo Gran guitarrista Que nos va a acompañar Y va a abrir el show Harvey y los Susos Exactamente Hay una banda invitada O sea que va a ser un show Maravilloso A partir de las 21 horas ¿Verdad Marcelo? Sí, 21 horas Las entradas están En red tickets Red tickets y repagos Exactamente Que ya pueden ir a Sí, ya Siempre decimos lo mismo Pero digo Vayan ahora No dejen para Pero aparte lo hacés de ahí Desde el mismo celular Desde la computadora Si no uno se deja estar Y después llega el momento Y se van a quedar sin localidades Ojalá Vas a ver que va a ser así Y el día del show Creo que también en boletería También tienen la posibilidad Pero no esperen Ahí está No hay que esperar Hasta el último momento Además sábado 9 de la noche Es un horario precioso Un día maravilloso Va a estar re lindo Porque así el clima Viene acompañando Y para ustedes Me imagino que es un momento También muy esperado Poder presentarse Bueno, mirá Nosotros nos presentamos La última vez en Atlantia En Atlantia Rock Sí, claro En febrero Y la verdad que tenemos ganas De tocar En el ámbito de la sala Que es donde más nos gusta Que el público está más cerca Así que tenemos muchas ganas Sí, sí Además es una sala Como decías Marcelo Súper linda Cálida Ideal para poder tener Este encuentro Es una sala linda Para los músicos Y para el público Exacto O sea, los músicos Tienen todo Para tocar muy cómodo Y el público Al ser tipo anfiteatro Tiene la posibilidad De ver y escuchar Perfectamente De todos lados Por supuesto Está muy buena Además lo puede Ahí estamos viendo El afiche Sábado 14 de mayo En la sala Camacuá Rojo 3 Rock and roll Y en vivo Además de todo Por supuesto Que eso es una maravilla Marcelo ¿Cómo ves el rock nacional? Mirá Gran experiencia Una pandemia de por medio Sí, sí La pandemia fue Algo muy curioso Por lo menos Para el tema de las bandas Porque las llevó a laburar en pila El tema de componer De grabar Algunas le jugó En forma negativa Y bueno Por ese motivo Se separaron O por lo menos Lleguen un parato Pero la gran mayoría Pero la gran mayoría de las bandas Lo aprovechó para componer Y salió material en pila Por todos lados Nosotros En el caso de Rojo Nunca paramos de tocar Se tocó igual Con todas las condiciones Que había en ese momento Para tocar Pero no paramos de tocar Se compuso el disco Se grabó el disco En pandemia Y en general Creo que la gran mayoría De las bandas Aprovechó esos dos años Para eso Y han surgido Bandas nuevas Por todos lados Incluso bandas Que estaban inactivas O músicos De repente De los 80 De los 90 Que estaban sin tocar Que armaron bandas Volvieron a la movida Así que lo veo muy bien Si vos te fijás Por ejemplo En redes sociales Ves que hay fechas Por todos lados Sí Y eso está buenísimo Y que la gente apoye Que tenga la posibilidad De disfrutar Yo creo que después De toda esta pandemia Hay unas ganas Increíbles De poder salir Y disfrutar Yo creo que sí Porque mucha gente Salió en pandemia Pero muchos se quejaban De la cuestión De que tenía Estar soltado De tapabocas Bueno ahora está La posibilidad de salir Y disfrutar Como a la antigua Exacto Yo creo que se va a disfrutar El doble Por eso es que reiteramos La invitación Para el próximo sábado 14 de mayo A las 21 horas En la sala de Camacuá Lo que sí no van a ver Ni escuchar Es lo que vieron acá La banda suena de otra forma Y sin duda alguna Porque aquí es un formato Totalmente acústico Más chiquitito Para allornarse Y poder estar acompañándonos Sí, sí La idea era presentar Alguna canción Claro Pero bueno La banda es de formato Estándar Sí, por supuesto Batería, bajo y guitarra Exactamente Pero bueno Todos invitados La verdad que nos encantaría Mucho que se acerquen Y tenemos Vuelvo a repetir Muchas ganas De volver a tocar Acá en Montevideo Y bueno Y presentar todas Estas canciones nuevas Por supuesto Así que esto estará sucediendo El próximo sábado 14 de mayo En la sala Camacuá Las entradas ya están a la venta En Red Ticket En Red Pagos Y el propio sábado En Boletería de la sala Así es No lo dejen para último momento Ya desde el celular Pueden sacar la entrada Para ir y ver este gran espectáculo De Rojo 3 Que va a cerrar el programa Con nosotros Notable ¿Te parece Marcelo? Por supuesto Un placer de verdad Muchas gracias Un gusto Y después se quedan a comer torta Porque piste que estamos de festejo Por supuesto Un, dos, tres, va De nuevo Escribo Para contarles Las cosas que hay Invierno Testigo De risas mates De fuegos y hogar Y vuelvo Y vuelvo A esas versiones Con frases simples Que llevan al mar Reflejos Y situaciones Mañanas grises De felicidad Tal vez puedan ser Melodías nuevas De canciones Que te harán bailar Un, dos, tres ¡No! ¡No! Días inciertos Que pasarán Que pasarán Que pasarán Oh, oh, oh Siempre te espero Para cenar Para cenar Para cenar Porque tendrán Oro ¡No! Días inciertos Gracias. Gracias.